Hola a todos, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy estoy emocionado de presentarles el primer episodio de una fascinante serie llamada, Quizás un día. En este episodio inaugural, nos sumergiremos en un mundo lleno de misterio, aventuras y giros inesperados. Si eres nuevo, recuerda suscribirte para no perderte ningún video nuevo. La historia comienza con la reunión de dos hermanas después de una larga separación, pero este encuentro se da en circunstancias trágicas. Su infancia y juventud transcurrieron en un pequeño pueblo de Anatolia, donde la vida era tranquila y apacible. Nadie podía imaginar que algo impactante sucedería en esta zona rural. Cuando los constructores decidieron demoler una antigua casa abandonada, encontraron cinco cuerpos enterrados bajo los cimientos. De inmediato, se hizo evidente que estas personas fueron víctimas de un acto criminal. La noticia se difundió rápidamente, y las hermanas también se enteraron. En estas circunstancias, tuvieron que separarse durante muchos años, y durante ese tiempo se volvieron prácticamente desconocidas la una para la otra. Feride cambió su nombre a Gisem y pudo encontrar la felicidad en una nueva familia. Intentó durante todos estos años no recordar su pasado de pesadilla. Ahora tendrá que encontrar a su hermana para que, juntas, puedan comprender la muerte de su familia. Gisem logra localizar a su hermana, quien intenta no delatarse. Sin embargo, junto a Gisem, otras personas también buscan a familiares desaparecidos durante muchos años. Así concluye este cautivador episodio. Gracias por ver y nos vemos pronto para nuevas y emocionantes aventuras.